Un dolor fuerte en los pies y la mayoría de los casos pues se deben a traumatismos. Y los traumatismos nosotros los dividimos entre leves, moderados y severos. Los traumatismos leves por lo regular lo producen una mala pisada, un zapate inadecuado, una situación muy especial, situaciones especiales. Los moderados pues también van los traumatismos un poquito más fuertes y ahí se pueden lesionar estructuras blandas, lo que nosotros llamamos los tendones, ligamentos, fascias, etc. Y los traumatismos severos pues que van ya de roturas de hueso y rotura también de la piel con heridas. Los más comunes son los traumatismos leves que van a producir dolor. ¿Y cuáles son? Bueno, un zapato inadecuado. Por ejemplo, yo tengo esa discusión muy frecuentemente en mi consulta y cuando hablo con las féminas que me dicen, doctor, ¿pero los zapatos altos son malos o son buenos? Yo digo, no, los zapatos altos no son malos. Lo que es malo es si tú usas un zapato alto y te quedas parada la noche entera y estás mucho tiempo de pie o caminas una larga distancia con los zapatos altos. Entonces, lógicamente vas a tener al otro día o en ese mismo día vas a tener un dolor terrible en tus pies. Y eso nosotros le llamamos un traumatismo, pues un traumatismo leve, ¿verdad? Y también personas que hacen actividades deportivas muy intensas y no usan el zapato más adecuado para dicha actividad. Por ejemplo, no es lo mismo el calzado que tú usas para ir al gimnasio a levantar pesas que el calzado que tú vas a utilizar para ir a correr un maratón o para caminar. Es decir, es un zapato completamente diferente. Como tampoco va a ser el mismo calzado que tú vas a utilizar para caminar y correr que el que tú vas a utilizar para hacer montaña. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho hacer montaña. Entonces, uno tiene que adaptar el calzado dependiendo a la actividad que usted va a realizar. Y de esa manera va a evitar muchas veces muchos traumatismos, muchos traumas que son fáciles de evitar. Doctora, ¿hay algún dolor de pies que pueda ser provocado por artritis o alguna neuropatía que pueda tener el paciente? Claro que sí. También hay enfermedades, enfermedades sistémicas que afectan los pies. Por ejemplo, esa que te acabas de mencionar ahora mismo, la neuropatía, especialmente la neuropatía diabética, que es muy común. Nosotros en la República Dominicana tenemos un 15% de la población que sufre de diabetes. Y de los diabéticos, más del 50% de ellos en algún momento de su vida va a tener un cierto grado de neuropatía. Y esa neuropatía se puede manifestar con quemazón, se puede manifestar con dolor, se puede manifestar con calambres, etc. Es decir, también los pacientes artríticos. Un paciente artrítico se afecta las articulaciones. Nosotros tenemos muchas articulaciones en los pies. Esas articulaciones se inflaman y eso, pues, lógicamente también va a producir mucho dolor. Entonces, lo podemos dividir en dos. La parte de los traumas y las partes también de las enfermedades sistémicas que tienen manifestaciones específicamente en los pies. Doctor Silva, déjeme hacerle dos preguntas, ya que aquí mi querida compañera le hizo una consulta, casi. Mire, primero, ¿de qué manera puede afectar la mala postura o el sobrepeso a los dolores de los pies? Y segundo, ¿cuál es su opinión con todo este calzado falsificado y réplica que se está vendiendo? Y que algunas personas por moda son 6'7 y utilizan un calzado 6'5 para verse supuestamente mejor o porque recibió ese rebote. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Estaba en oferta. Estaba en oferta. Estaba en oferta. Sí, claro. Interesante tu pregunta y se sucede con muchísima frecuencia. Por ejemplo, a las mujeres no les gusta utilizar zapatos muy grandes porque no les gusta que los pies se les vean grandes. Las mujeres entienden que los pies pequeños son más bonitos que los pies grandes. Y tú ves que muchas de ellas, si son 8'5, te usan un 8 o te usan un 7'5. Vamos, pero tiene que ser súper incómodo. Sí, es súper incómodo, es súper doloroso, pero a veces, bueno, lo que tú deseas ahorita, primero... Bueno, lo que pasa es... Antes muerto, qué sencillo, ¿verdad? Qué actividad, doctor, que uno tiene que tener una elegancia, una elegancia, un fuerte... Soledica, no te sientas ofendida, el doctor está hablando de sus experiencias. Pero, pero lo que pasa es que eso es distinto, lo que tú me preguntas es distinto, distinto. Haz mis comentarios fuera de cámara. Muy bien, entonces sí, claro que sí, utilizar calzados o que sean muy grandes o que sean muy pequeños, pues lógicamente va a provocar un dolor muy intenso en los pies. También la forma del calzado, calzados que son muy estrechos en la punta, eso también va a provocar traumas, lesiones, inclusive lesiones que pueden ser permanentes. Es decir, una de las cosas que más lesiona los dígitos pequeños, es decir, los deditos de los pies y las uñas, son los calzados muy estrechos en la punta o un size que es medio número o un número menos que el size que tú tienes que utilizar. Entonces, ahí no va a importar la actividad que tú realices, ahí no va a importar el tipo de calzado que uses, la marca del calzado tampoco que uses, no va a importar mucho porque tienes un problema de tamaño del calzado. Después están pues las marcas, es decir, las marcas, a veces la gente piensa, ah mira, pero yo tengo un tenis de tal marca, esos son los mejores tenis que hay y no es así. Las marcas diseñan y hacen calzados dependiendo de la actividad que usted realice. Hay calzados para casi todos los deportes, son diferentes. No es lo mismo una zapatilla de correr en campo y pista que una zapatilla de correr en un maratón. Y usted podría definir un poco, doctor, esa parte porque incluso yo tenía una duda y la estaba explicando a usted. Entonces, para que la gente que está en su casa a la hora tal vez de seleccionar ese zapato adecuado o zapatilla para ejercer el ejercicio u otra actividad, pues que sepa más o menos cómo dirigirse, qué comprar. Mira, la mejor manera es cuando tú llegas a una tienda deportiva, dirígete a uno de los jóvenes que están ahí que por lo regular están bien entrenados, háblale primero del size, tú le dices, mira, yo quiero saber cuál es el size de mi pie. Hay unos medidores que casi todas las tiendas serias de calzados deportivos lo tienen. Él va a medir tu size tanto de largo como de ancho y te va a hacer la recomendación del calzado que es adecuado para ti. Al igual que el tipo de actividad que tú vas a realizar, si lo que tú juegas es tenis, oye, mire, yo quiero un calzado que se adecue para mis actividades de jugar tenis. O yo soy maratonista, yo quiero un calzado que se adecue para el maratón. ¿Debe ser justo? No, no debe ser completamente justo, ni puede ser muy ancho. Porque dicen que tiene que ser medio size, medio size más. Por lo menos medio size. Si es muy ancho, entonces el pie te resbala dentro del zapato y se traumatiza. Y si es muy estrecho, entonces se traumatizan las uñas y se traumatizan también los dedos. Doctor, ¿cómo pueden contactarle si tienen alguna pregunta o quieren hacer una consulta? Solamente tienen que buscar al doctor Iván Silva en las redes sociales, en Google, Facebook, Instagram. Pues entonces, en las redes sociales usted me va a responder cómo influye la mala postura y el peso, que por su ley que está haciendo su consulta, no me lo respondió. No, 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 ningún, 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 ningún. Yo creo que en estos momentos vamos a una pequeña pausa.